En otros temas, el embajador de Cuba en China, Carlos Miguel Pereira, denunció que el bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos impide a la empresa Alibaba llevar hasta la isla un donativo para combatir la COVID-19. De acuerdo con el diplomático, la firma norteamericana contratada para transportar hacia la nación caribeña un lote de mascarillas faciales y kits de diagnóstico de la mortífera enfermedad declinó a última hora su encomienda bajo el argumento de las regulaciones del cerco hostil. El noble, descomunal y encomiable esfuerzo del fundador de Alibaba y de la fundación Jack Ma que había logrado llegar a más de medio centenar de países en todo el mundo, no pudo tocar suelo cubano, acotó. Pereira expresó además a nombre del gobierno cubano el agradecimiento al empresario chino por la donación y las gestiones en marcha para que llegue a su destino final, destaca Prensa Latina.